Buenas tardes, ya casi. A ver, para mí siempre es un motivo de alegría y de orgullo objetista presentar a María del Carmen Barrera Chamorro, una compañera de larga trayectoria en el sindicato y con la que tuve la suerte de trabajar directamente como mi confederala, que yo le llamo mi confederala, cuando era la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social. También hoy me gustaría saludar, porque está aquí con nosotros y que estamos ya en Europa, en el diálogo social, a Manolo Salgado. A ver si lo digo bien, Manolo. Consejero del CES, miembro del Consejo Consultivo de Migraciones Industriales. Migraciones Industriales. Mutaciones. Ah, es que yo, muy raro todo eso, pero todo... Estamos en buenas manos. Hablamos, Benio, al principio de la piedra angular, que los sindicatos somos la piedra angular. Carmen es un miembro de este sindicato y es la piedra angular. Y una de las piedras anuales, que tenemos bastantes. Pero ella, en concreto, me gustaría destacar, ahora está en Europa, pero me gustaría destacar el trabajo tan importante que ella hizo en la reforma de las pensiones. Fue clave que estuviera Carmen Barrera, con otro compañero también, pero ella fue realmente la gran artífice de que hoy las pensiones se revaloricen al IPC, al 8%, que es el IPC medio de este año. Y veníamos de la reforma que hizo en el 2013 el PP, donde el índice de revalorización era de 0,25 y con el terrible factor de sostenibilidad que tanto lesionaba las pensiones. Me gustaría presentarla como se debe, leyendo el currículo, porque hay una tendencia a las mujeres en general, y en particular a las especialistas, que cuando presentan a Carmen Barrera, la del OJT. Y yo creo que es una persona que tiene una sólida formación y que se merece detenernos mínimamente en su currículo. Nació en Sevilla, no digo la niña, porque eso no, y es funcionada de carrera de correo. Se graduó en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Sevilla, es máster en Administración y Dirección de Empresa, con especialidad en finanzas corporativas internacionales, además de técnico superior en prevención de ritmos laborales, en la rama de psicosociología y ergonomía aplicada. Se afilió a la UJT en 1989 y en 2001 se incorpora al sector postal en la Comisión Ejecutiva Regional de la FSP de UJT Andalucía. En 2005 pasa a formar parte del CEP de la FSP UJT como Secretaria de Acción Sindical. En 2014 se incorpora como Secretaria de Relaciones Institucionales y Coordinación del Área Externa a la Comisión Ejecutiva de UJT Andalucía. En el 2016, en el 42 Congreso Confederal, se le eligió como Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social. Y asume la presidencia en funciones en abril de 2019 hasta enero de 2020 del Consejo Económico y Social, convirtiéndose en la segunda mujer de la historia del Consejo en acceder a este campo, un objetista. En septiembre de 2020 se incorpora al Consejo Económico y Social Europeo como miembro del grupo de los trabajadores formando parte de las secciones de Economía, Amplia y Políticas Sociales. Y en el 43 Congreso Confederal de la Unión Penal de Trabajadoras y Trabajadores se le elige como Secretaria de Políticas Europeas. Y ahí es donde empezamos a saber algo más de Europa que antes no sabíamos. Yo, deciros, a título así anecdótico y curioso, he abierto una carpeta que pone Carmen Barrera Europa. Y voy poniendo ahí todas las muchísimas instrucciones que además, con el mejor carácter que la caracteriza, vienen traducidas, no tenemos ni que traducir, porque hay ahí incorporado un compañero que traduce. Estamos en un momento de absoluta excelencia con respecto al tema de Europa, porque todo se está produciendo en Europa. Y Europa es la que dictamina y pone en marcha todas las situaciones en las que tenemos que estar incorporados en las muchas situaciones. David hablaba de la cocina. Pues ella, en su exposición, nos va a contar qué se está cocinando en Europa y cuál es la incidencia de la UGD en ese diálogo social tan importante y donde tenemos una prevalencia indiscutible sindicatos y las patronales. Es que es un espacio nuestro y no de otras entidades como son las del tercer setor, que si quieren tener algún diálogo sea el civil, pero que el diálogo social nos corresponde a las centrales sindicales. Y ahora Carmen, sin más dilación, hay una cosa importante, que siempre se me ha olvidado. Destacar, he leído su currículo, pero yo de ella destacaría porque me gusta decirlo. Su sólida formación, que ya la habéis escuchado, es muy trabajadora, muy tenaz, una gran militante objetista y muy generosa en compartir la información. Carmen, todo lo que ella vive, hace y gestiona y lleva a término, lo comparte con sus compañeros. Y eso es una gran virtud. Yo habéis podido comprobar que soy una fan de la Carmen Barrera porque realmente ella se ha ganado mi respeto. El respeto se gana con la trayectoria que ella tiene. Y ya está, Carmen. Sabes que te quiero y hay lo que sobre él. No sabes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Yo no sé si me he terminado de acostumbrar, pero va a ser un clásico. Yo solamente digo que, en verdad, estamos en el sindicato para poner en marcha nuestro lema, que es la fuerza de la unión. Por tanto, los que tenemos responsabilidad, las que tenemos responsabilidad también, en mi caso, tenemos una responsabilidad también con crear equipo, con hacer, con compartir y con involucrar a las personas y a la gente que tenemos alrededor. Yo creo que eso es una de las tareas más importantes, pero también lo voy a decir, es de las más gratificantes porque no hay nada más bonito que poder trabajar con un buen equipo y en buena armonía con los demás. Bueno, yo no sé si voy a ser capaz de coger el micro. Sí. Sí, porque como tengo tantas pantallas, queda aquí, me voy a liar. Bueno, yo lo primero agradeceros, agradecerle a Dani, que fue quien me llamó, y a todos, a Carlos y Pablo, a Nuria, a Dani Quieta, a todos los que estáis aquí, por contar conmigo, porque no es la primera vez que vengo aquí, ya son varias. Y la verdad es que siempre un placer. Yo estoy en Barcelona, pero es como si fuera mi casa, como si estuviera en Andalucía igual. De hecho, ya lo he dicho varias veces, mis primeros años de vida los pasé en Barcelona, por lo tanto, la tierra, algo tendrá que ver. Pero yo aquí estoy, como en casa, y os agradezco realmente que estéis aquí, que presteis atención a lo que voy a poder explicaros, que realmente lo que os traigo, he dicho con palabras, Fulgare, es una verdadera, esto está, porque, claro, hablar de Europa, de diálogo social, de las normativas europeas, se nos puede hacer realmente una cosa bastante indiferible, ¿no? Yo os traigo una presentación donde está todo muy ordenado, que la tenéis a disposición, y donde lo primero que hago es haceros un repaso para que tengáis una visión, digamos, de lo que es el núcleo de mi presentación, el diálogo social, ¿no? En definitiva, el procedimiento legislativo ordinario y todo lo que es el diálogo social a su alrededor. Yo aquí, claro, diréis, Julín, y esta mujer que lleva cuatro días allí, ¿no? ¿Cómo viene aquí a darnos una presentación ya? Sí, sí, si el Congreso hace nada y lleva allí en Bruselas, pues casi, casi nada, ¿no? Bueno, pues en este año y pocos meses que llevo allí, sí que tengo que deciros que ya algunas conclusiones sí que se pueden, yo puedo extraer de lo que es mi propia experiencia, de lo que veo, de lo que ves, y tal, pero ya cuando tienes experiencia con las cosas, ya va, digamos, haciéndote una idea sólida de cuáles son los retos, cuáles son los factores fuertes, cuáles son las cuestiones claves, de cómo se desarrolla todo el proceso en torno a, bueno, pues todo lo que hay desplegado, porque, madre mía, me vais a permitir la expresión, lo que hay desplegado en Bruselas, lo que hay desplegado en Bruselas es algo absolutamente increíble, ¿eh? de una magnitud absolutamente astronómica, ¿no? ¿y qué es lo que hay de explicar en Bruselas? Pues en definitiva, hay sobre todo, sobre todo, una serie de instituciones a las que se dedican, o se deben dedicar, digamos, es, por un lado, por supuesto, a la construcción europea, pero, diréis, bueno, para la construcción europea no hace falta tanto, bueno, pues sí que hace falta, porque todas esas instituciones forman parte de algo que es la línea de identidad de Europa, que al menos quiere serlo, que es de un procedimiento que es democrático hasta su último extremo. Es por eso que, también valga la, valga la doble, la dicotomía, ¿no? Este exceso de proceso democrático, de procedimiento, en definitiva, nos da lentitud y nos da una falta de maniobras también. Pero, claro, si podemos criticar en algo por exagerado, es que el proceso legislativo, normativo y de la construcción europea está dotado de todas y cada una de las garantías democráticas necesarias. Aquí en el cuadro que os pongo, diréis, ¿por qué nos pone estamos en ese cuadro aquí? Pues mirad, para que entendáis que el procedimiento, lo que os digo, fijaros, la iniciativa legislativa viene siempre de la comisión, sale siempre de la comisión al Parlamento y al Consejo. Hace una comunicación diciendo, vamos a regular no sé qué materia o tal cual materia. Y ahora, fijaros, va directamente al Parlamento, el Parlamento puede perfectamente aprobarla sin enmienda, algo obvio, el caso, por ejemplo, la comunicación que se hizo cuando hubo la declaración de la guerra de Putin a Ucrania, hubo una unanimidad la primera vez en la historia. En 24 horas estaba el Parlamento y la comisión y el Consejo alineado y se adoptó el acto, es decir, fue una directiva o otro tipo de norma, por cierto, importantísima, no menos, porque de las actuaciones que se han hecho para paliar la guerra en Ucrania se han desviado muchísimos fondos, muchísimas ayudas y muchísimas normas que se han puesto en marcha y que se siguen poniendo. Ante de ayer yo creo que habéis incluso escuchado que vamos a dotarnos hasta de un tribunal porque como entendemos que es insuficiente el tribunal internacional para juzgar los delitos de los crímenes de guerra de Rusia, hasta ahí quiere llegar la Comisión Europea tratando de, mediante un tribunal europeo, poder juzgar esos delitos. Bueno, ese acto fue adoptado y fijaros aquí el procedimiento democrático es rato y de vista automático. ¿Qué pasa? Que puede que el Parlamento ponga enmiendas a la propuesta de la Comisión, lógico, es lógico, el Parlamento es donde está representa toda la voluntad del pueblo, de toda la población europea y entonces eso pasa, puede pasar lo mismo con el Consejo y eso pasa a la segunda lectura, a una segunda lectura donde cada uno de los órganos puede proponer enmiendas de vuelta, es decir, el Parlamento y el Consejo y la Comisión pueden enmendar nuevamente lo cual envía nuevamente las iniciativas de nuevo de vuelta a la Comisión. Es tanto como decirle, no sé si me entenderéis, el Parlamento no tiene iniciativa y una de las graves faltas que tiene nuestro procedimiento y ahora precisamente con la iniciativa de la Conferencia del Futuro de Europa es lo que más claramente ha salido, hay que dotar de iniciativa legislativa al Parlamento, no solo la Comisión y el Consejo deben detenerla, el Parlamento que es donde está toda la pluralidad deben detenerla también, bueno pues, es tanto como decirle al Parlamento, bueno, vale, tú me presentas esa iniciativa pero yo tengo esta otra y el Parlamento entonces cuando puede ejercer ese papel de enviar al Consejo y a la Comisión una propuesta. Bueno, nuevamente, Consejo y Comisión pueden enmendar y finalmente, fijaros, todo termina en comités de conciliación donde finalmente son unas negociaciones que en Bruselas son muy populares, digamos, que se llaman los trílogos. Los trílogos quieren decir que, bueno, pues que negocian Parlamento, Consejo y Comisión en estos comités de conciliación que tenéis aquí puesto en el diagrama de forma que, bueno, pues finalmente o bien alcanza un acuerdo y hay finalmente una decisión o finalmente pues no se llega a ningún acuerdo algo que es posible lo tenéis aquí, actos no adoptados fijaros, en las dos extremos tenéis que hay una, dos sobre tres posibilidades de que no se adopte una normativa que haya sido propuesta inicialmente por el Consejo o la Comisión desde luego si no se adopta también tenemos que hacer ese análisis es porque el Parlamento donde recibe la voluntad popular no ha llegado a estar muy de acuerdo con esa iniciativa por tanto hay que verlo todo con cierta perspectiva lo que sí que se ve claramente y aquí está claro en estos diagramas es que es un proceso lento largo que sigue de muchas deliberaciones de muchos debates porque imaginaron las normas cuando se inician en el Consejo después van al Parlamento van a los Consejos de Empleo a todos los consejos que hay creados a las comisiones específicas y los debates y las deliberaciones son largas estos esquemas que os he puesto estos tres del proceso que os pongo aquí os los pongo también para introducir un poco algunas de las ideas traigo muchísimas cosas voy a ir un poco más rápido para que os voy a pasar la presentación y muchos de los datos y de las cuestiones que traigo yo creo que con que las consultéis directamente pues no hará falta mucho más bueno ¿por qué os pongo esos cuatro? para que introducir una de las primeras reflexiones fundamentales de la que ya año y algo más de estar allí nosotros tenemos plena conciencia en Europa en Bruselas que es la tierra de las oportunidades para mucho el diálogo social no tiene las componentes clásicas que nosotros tenemos asociados dentro de nuestro país ni de nuestro ni de casi ninguno es decir tiene connotaciones específicas y en esos cuadros ven todos esos cada uno de esos diagramas que os he puesto es un hito por donde cada una de las comunicaciones iniciativas directivas tiene que pasar y cada uno de esos hitos da lugar a una posibilidad de incidencia creo que es la palabra más clara es decir el diálogo social se antoja muy monolítico muy monolítico en Europa porque hay mucha actividad de lobby concretamente nosotros estamos inscritos también como lobby en el registro en Bruselas pero creo que como lobby hay como 3.500 personas jurídicas inscritas y cada uno como digo cada uno de esos hitos por donde pasa una norma es una posibilidad donde un lobby pueda tener cierta influencia a través de reuniones a través de escritos a través de lo que sea ¿vale? y Bruselas funciona de esa manera evidentemente evidentemente la lucha que tenemos en España y en todos los sitios los representantes de los trabajadores los sindicatos de las trabajadoras es la misma es decir así como nosotros hacemos una actividad de lobby que tiene una capacidad ahora explicaré la que tiene evidentemente Business Euro las empresas y la patronal tienen un poder de incidencia que ellos van es decir nosotros vamos andando ellos van en coche eso es por todos los sitios de bar os pongo un ejemplo y para que veáis que no es exagerar la directiva de plataforma sabéis que se hizo la ley de plataforma española y esta comisión europea que parece ser mucho más social después de la pandemia ha adoptado una comunicación y han iniciado un proceso para hacer una directiva sobre el trabajo de plataforma luego os explicaré por todas las vicisitudes que va pasando la directiva en principio nuestra valoración era positiva porque el texto se ajustaba bastante a lo que era la ley española que era el precedente en toda Europa después vino la italiana pero el verdadero precedente ha sido la española pero claro vino la presidencia francesa y ahí podría perfectamente haber salido la directiva de plataformas aprobadas porque ya llevaba y había pasado casi todo esto Saranis después he explicado aquí casi todo los había pasado pero que pasó que hubo un escándalo en Francia tremendo porque se filtraron a la prensa las creaciones que hubo que hubo hizo sobre el propio presidente del gobierno francés para que durante la presidencia francesa no saliera aprobada esa directiva casualidad desde la vida fijaros pasó la presidencia francesa y no salió aprobada de hecho no ha salido aprobada que podría haber sido por la presidencia francesa pero es que ha venido la presidencia checa y los checos son todavía más sensibles a las presiones y fíjalo estamos ahora mismo en un punto que ya ni siquiera os hablo de la presidencia del consejo de la unión que son los checos que son los franceses se vota se tenía que haber votado ayer en el parlamento la propuesta de la comisión de empleo que es la comisión más favorable la más favorable a lo que es nuestra ley y nuestra iniciativa y se ha prorrogado la votación al día 12 porque las presiones son insoportables insoportables a un punto grosero de todo no solo de Uber sino de toda la plataforma con todos los diputados del parlamento europeo esta es la realidad que tenemos esta es la realidad que tenemos o sea se puede llegar a posponer una votación porque las posiciones no están suficientemente claras esta es la explicación oficial os digo que en Bruselas se sabe como están subiendo los lobbies entrando y saliendo del parlamento por tanto nosotros conforme aterrizamos en Bruselas entendimos que para lograr algunos resultados en una en algunos logros de los que nos planteamos nosotros como sindicato teníamos que tener una actuación mucho más comprensiva mucho más amplia que lo que es simplemente la la participación en un diálogo social formal es lo que nosotros llamamos diálogo social institucionalizado ¿vale? voy a pasar rápido y simplemente deciros en esta en esta pequeña en esta pequeña que os hago es que bueno lo que está por supuesto reconocido en todos los tratados del tratado de fundación de la Unión Europea y es una de las cuestiones que está incorporada al espíritu de fundación del tratado de Roma de lo que es la Unión la capacidad de fomentar el diálogo y la política social en Europa a través del diálogo social tuvo que ser fijaros el tratado de Roma del 57 tuvo que ser en 85 con ya como presidente cuando se impulsara verdaderamente acuerdos de diálogo social no es vano el edificio donde nosotros estamos instalados el Comité Económico y Social se llama el edificio Yastelor edificio del Comité Económico y Social que alberga el diálogo social institucionalizado ¿no? y la verdad es que aunque después de esto pues ha habido una serie de ha habido una serie de acuerdos que se han ido alcanzando por los marcos etcétera tenemos un problema y hago aquí el inciso y es que la cuestión de los acuerdos marcos que se alcancen por diálogo social europeo el problema es que posteriormente la Comisión tiene aún la potestad de decidir no trasladar esos acuerdos marcos a directiva es decir puede trasladarlos puede no trasladarlos y otra de las ideas que yo quería también trasladaros hoy es que a ver nosotros en la Constitución Europea a mí me parece muy bien acabamos de tener la presentación del compañero extraordinaria sobre el objetivo de desarrollo sostenible tenemos en fin tenemos muchísimas declaraciones que hablan de esa Europa social tenemos muchísimos acuerdos el de Aster en el Técnico en el Roma en los tratados de la fundación tenemos muchísima muchísima literatura que habla pues de esa visión social que tiene que tener Europa de esa construcción de la Europa social del diálogo social como la herramienta matriz para incorporar la visión de trabajadores y trabajadoras a esa construcción de esa consulta incluso obligatoria a los agentes sociales cuando se vaya a formular una política social pero realmente lo que necesitamos en Europa para esa construcción social y para todo para que de verdad la Europa social sea una realidad son y me encanta ahí tuvimos una reunión hace poco con la OIT y nos lo decía la OIT fijaros clarísimo necesitamos normas necesitamos normas ya está bien de declaraciones de principios de plan de acción de tararín y de tararán necesitamos normas nos lo decía la OIT por favor tenéis que pedirle a la comisión que haga normas obligatorias jurídicamente exigibles en todo el territorio de la Unión es que es eso es que llevamos muchos muchos años hablando de principios de buenas voluntades de buenas intenciones pero cuando tiene que decidir algo la comisión o el consejo deciden luego siempre a favor de las expresas porque si no hay una norma que les obligue lo van a seguir haciendo ad infinitum porque os lo he explicado de principio los lobbies el poder económico y el dinero si en España sabemos que nadie quiere molestar a las empresas en Europa es así y mucho más por tanto nosotros entendimos y eso ya os digo de experiencia que bueno necesitamos en toda nuestra actuación necesitamos incidir primero en que se hagan normas de todo lo que nos interesa en que se hagan normas de todo lo que se interesa nos interesa y segundo en que esas normas lleven nuestros principios principios que nos identifican como sindicatos y creéis vosotros que tenemos alguna otra forma de hacerlo que no sea mediante nuestra voz directa porque es que bueno ahora no voy a contar también es que tenemos ya a estas alturas experiencia donde os puedo decir que la voz sindical no es unánime a nivel europeo hoy se habla aquí de Suecia y os voy a hablar yo muy bien de lo que supone sindicalmente hablando Suecia Noruega Dinamarca no hay unanimidad en la voz sindical por tanto UGT si quiere obtener determinadas cuestiones tiene que estar allí y tiene que estar tratando de poner la voz en esas enmiendas de la misma forma que la hacemos en el Parlamento español esto viene pues un poco de la experiencia anterior pusimos en marcha lo que es una oficina de coordinación parlamentaria para que todas las iniciativas legislativas y todas las enmiendas tuvieran nuestra impronta pues exactamente lo mismo hemos puesto en marcha en el Parlamento europeo ¿vale? claro allí es más complejo allí allí lo estáis viendo es mucho más complejo porque evidentemente habéis visto el cuadro del proceso legislativo es mucho más complicado es mucho más enrevesado pero también tenemos algunas ventajas que ahora os voy a contar no todo no todo va a ser negativo a ver bueno el diálogo social lo primero que os quede claro es muy reciente el primer acuerdo desde el 92 casi las olimpiadas o la exposición universal de Sevilla o sea casi antes de ayer lo recordamos todos y la verdad es que además tuvimos la mala suerte de que a partir de 2008 a partir de 2008 con la crisis financiera pues como sabéis el diálogo social se dividió de manera tremenda después en 2015 ya con con Juncker se trató de impulsar a partir de 2015 pero realmente os ponía aquí el cuadro del Pilar Europeo de Derechos Sociales porque realmente en el 17 y fruto de esa conciencia del debilitamiento del diálogo social y de todo lo social en definitiva se puso en marcha el Pilar Europeo de Derechos Sociales pero bueno se puso en marcha porque vamos a lo de antes como una función declarativa porque claro yo quiero la paz en el mundo ¿no? y que no haya guerra pero usted tiene que poner medio financiación y normas obligatorias para que eso se logre ¿no? fijaros casualidad de la vida ha tenido que ser la pandemia de la COVID la que diera lugar a que bueno pues después de la pandemia justo casi en la recuperación en esa conciencia de que sabéis no se podía tratar la crisis de la pandemia como la crisis financiera esta necesidad de impulsar lo social fijaros el plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales es de enero del 21 casualidad de la vida el plan de acción lo que viene a decir es medidas concretas para poner en marcha lo que son los 20 principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales y como os digo fijaros que casualidad que ha tenido que venir pues la pandemia para que esto sea una realidad ¿no? en definitiva y diréis bueno y se ha hecho el plan de acción y y y qué ¿no? porque vale que se hicieron el plan de acción el año pasado y qué ha supuesto cuanto a la puesta en marcha del Pilar Europeo de Derechos Sociales bueno pues fruto de esa de ese plan de acción algo que es importantísimo lo tenéis aquí en la pantalla que es la directiva sobre salarios mínimos en Europa eh mi hija mira esto es algo es un hito incontestable es decir esto hace unos años antes de la pandemia esto era imposible de pensar que iba a ocurrir así que iba a llegar este momento en que efectivamente tendríamos eh una directiva que propondría un salario mínimo para toda Europa saber que es países que históricamente se han negado a esa realidad y y bueno eh ¿cómo ha sido eso? pues y aquí es donde entra el papel el papel de la UNED ¿vale? voy a adelantar un poco porque si no si voy a ir aquí aquí es donde entra el papel de la UNED ¿vale? bueno ¿cómo hemos cómo hemos nosotros tratado de enfocar nuestro rol allí de actor en la negociación en el diálogo social institucionalizado en Europa de lo vistas en definitiva lo vistas que en Europa y en Bruselas no tienen ninguna connotación negativa a diferencia de lo que sabe que ocurre en España toda esa actividad está perfectamente regulada eso no quiere decir que haya pues quienes la puedan ejercer sin de alguna forma poco clara como pata ¿no? eso evidentemente nosotros no tenemos fondo para pagar a nadie por tanto estamos libres ¿no? de esa sospecha pero no es el caso de todo el mundo bueno nosotros lo primero es que para poder tener una actividad de lobby para poder tener una cierta influencia en parlamento en nuestro propio consejo en todos los ámbitos hemos tenido que abanderar un tema que nos identifique evidentemente hemos tenido que tratar de hacernos conocidos por algo que la quien nos recibe quien nos ve quien habla con nosotros con quien nos reunimos diga pues aquí están los de la UBT que son los tal tal y tal y que piden tal exactamente entonces nosotros lo que hemos tratado es de en este sentido cuando nosotros hemos llegado a saber marcha la conferencia sobre el futuro de Europa y nosotros hemos tratado de poner ahí nuestras aportaciones nuestra aportación primera y más importante como sabéis es la bueno en abanderar la reducción de jornada laboral a 32 horas semanales esa creo que ha sido bueno creo que a esa altura todo el mundo nos conoce por eso las 32 efectivamente los de las 32 horas UBT ¿por qué? porque fijaros investigamos un poco desde 1995 no se hablaba de reducción de jornada en el Parlamento yo no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho esta mañana aquí por el primer ponente y aprovecho para decirlo porque dice que los sindicatos hemos dejado de dijo de reivindicar la reducción de jornada y no es cierto en absoluto es que en los 80 y con la Thatcher y con todo aquello hubo un neoliberalismo de la economía en general que sabéis que también se esparció por el norte de Europa con aquella cosa de la flexi seguridad que todos conoceremos y todos nos sonarán en definitiva lo que ha supuesto es mayores exigencias de flexibilidad a los trabajadores mayor número de jornadas parciales a la carta y mayor número de horas extras fraudulentas eso lo sabemos todos y esas corrientes políticas fuertes que ha habido nosotros hemos tenido que ir a paliar los resultados y que hemos estado haciendo por escuchar porque haya menos horas fraudulentas menos trabajo a tiempo parcial deseado para mujeres sobre todo y en definitiva eso es atacar esas jornadas de trabajo absolutamente leoninas pero nosotros no hemos abandonado en absoluto la reducción de las jornadas lo que es que la economía el neoliberalismo nos ha tratado desde esa óptica exigiéndonos mucho más presencia mucha más disponibilidad de cualquier tipo es que la explosión fue en esos años y ha llegado hasta aquí y desde luego se incentivó también con la crisis financiera y hemos tenido como siempre hacemos los sindicatos que paliar los efectos pero eso no quiere decir en absoluto que hayamos abandonado esa reivindicación y aquí estamos desde luego para demostrarlo porque puedo decir que en el Parlamento en Europa se nos conoce por esto y somos los únicos por cierto hago también esto es preciso y y voy a y por la experiencia también os voy a decir que realmente en la construcción europea y en el modelo social donde está implicado el diálogo social donde está previsto el Consejo Económico y Social que es un agente potentísimo de diálogo social porque estamos todos allí representados y allí se puede dialogar por medio con tiempo la comisión además está obligada a consultarnos y absolutamente todas no como en el CED español que no hay obligación absolutamente todas las comunicaciones automáticamente las primeras que las recibimos somos nosotros en el CED y tenemos que dar la opinión pero fijaros aunque todo esto funciona ¿qué nos falta? y yo les reivindico el papel del sindicalista ¿qué nos falta? nos falta gente comprometida porque tenemos unos medios magníficos maravillosos no son más que los de la patronal yo lo digo siempre que quede ahí ellos siempre están arriba pero tenemos medios tenemos causes estamos reconocidos tenemos aquí en la presentación lo vais a ver en todos los sitios donde legal y formalmente estamos reconocidos pero ¿qué nos falta? lo que tenemos en la OBT gente comprometida ya se nos conoce al equipo de OBT en Bruselas por eso porque estamos comprometidos y comprometido ¿qué quiere decir? no hablar solo de la teoría es que ir al parlamento a llevar la iniciativa de las 32 horas ¿verdad Manolo? a lo mejor quiere decir que te salga una parlamentaria y tengas que vulgarmente hablando tratada mental de la cabeza ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿no? ¿eh? porque seguramente no va a estar de acuerdo y seguramente no va a estar de acuerdo y no de forma pacífica no penséis que los debates en Europa son más formales y tranquilos que aquí al contrario es la primera impresión que nos llevamos llegando allí es que es al contrario son absolutamente aguerridos porque allí es verdad la patronal se juega a los cuartos ¿de qué manera? ¿de qué manera? entonces en el comité en el poco tiempo que llevamos hemos sufrido boicoc porque claro la patronal ahora está permanentemente en rebeldía porque dicen que desde la pandemia la comisión ha mirado y si antes todo era para ellos ahora no todo es para ellos y ellos sienten que lo que dan a lo social les pertenece a ellos porque a ustedes les pertenecían entonces en el poco tiempo que llevamos Business Bureau el grupo 1 en el comité ha boicoteado no sabéis cuántas cosas y decisiones de una forma absolutamente sí, sí, sí las reuniones son por tanto ¿qué necesitamos? ¿qué necesitamos? pues no solamente es una cuestión de reconocimiento de marco jurídico de cauce de cauce formales de poder incidir de ser un lobby como somos si necesitamos de ideas por supuesto necesitamos compromisos y necesitamos gente que sea capaz de allí y ponga la cara por defender una idea porque si se hace os aseguro que finalmente las voluntades se van se van consiguiendo y nosotros ya fijaros a poquito a poquito que llevamos ya tenemos una experiencia realmente positiva porque fijaros la directiva de salario mínimo europeo voy a pasar la directiva que como os digo es un hito fue dificilísima y ahora voy a hablar de los suegos fijaros bueno fue tan difícil que los suegos precisamente en última en la última fase de negociación amenazaron con hacer un suegos como el Brexit abandonar Europa si la directiva de salarios mínimos ahí adelante yo creo que esto ya os dice el perfil social que tiene el gobierno sueco yo creo que esto ya os habla porque ¿qué daño hace un salario mínimo? ¿verdad? diréis ¿qué daño hace? bueno la batalla fue tan dura tan dura que la división no era solamente en el parlamento no era solamente entre la división entre la sociedad civil es que eran los sindicatos es que la SES cuando iba a negociar al parlamento no podía defender abierta y aburridamente la directiva porque tenía todo el bloque nórdico de sindicatos en contra de esta directiva como lo estáis oyendo en contra de esta directiva es ahí donde Júpiter pues el ala progresista en el parlamento nosotros justo aterrizábamos empezábamos con nuestra andadura presentábamos y tal y nos llamaron para que le diéramos argumentos para defender la iniciativa del salario mínimo en las reuniones cruentas que había en el parlamento en esos momentos y es así Manolo este aquí lo puede decir como nosotros empezamos nuestra andadura en el parlamento y como empezamos a influir con los grupos y bueno cuando digo dar argumentos digo trasladar documentos escritos con iniciativas y propuestas concretas y contra argumentos para lo que se argumentaba en esos momentos ¿vale? o sea entrar en el detalle del articulado de lo que era el texto de la directiva ahí hemos estado nosotros y hemos estado presionando fijaros no solo en el parlamento apoyando a los parlamentarios que van a la comisión de empleo a defender estas posturas sino también presionándonos porque allí egrecemos el doble papel y es que presionamos también a través del ARP la representación permanente del gobierno de España ante las instituciones europeas de la comisión europea es quien físicamente va a negociar por la comisión todos estos temas esa es la postura del gobierno claro ahí nosotros tenemos una ventaja porque yo traigo una larga experiencia y trayectoria de negociar y de hablar con el gobierno completamente con el que tenemos ahora mismo porque hasta hace nada estaba ahí pero nos toca también apretar al gobierno y decirle oye esto no puede salir de esta manera vosotros tenéis que exigir cuando vayáis con la comisión a negociar o si no os vamos a montar un pollo y en el ARP nos hacemos lo que sea este es el papel que nosotros tenemos en un lado y en otro lado por supuesto y en el comité donde prioritariamente vienen las opiniones las consultas y las iniciativas de la comisión y ya desde el grupo de los trabajadores nosotros tenemos también ese papel de poner nuestra impronta en las opiniones que salen de las materias que salen pues bien fijaros aquí que ocurrió bueno pues que los nórdicos estaban tan 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 agarridos en contra que decían que bueno si salía adelante pues que no fueron la directiva de la aplicación general pero oiga pero como va como esto se estamos deconstruyendo nosotros no estamos construyendo o sea si la directiva viera una posibilidad de que no se aplicaran a todo el territorio de la unión eso sería un precedente horroroso pero es que además lo que ellos pretendían la opción B es que la peor es que hubiera un salario mínimo pero que hubiera la posibilidad de que las empresas aplicaran recortes por tasas impuestos u otros conceptos en los países miembros bueno entonces ¿dónde está el salario mínimo? si les salen manduchar a las empresas que finalmente yo fui un salario mínimo y después por una no sé por con qué excusa los recortos entonces ¿qué salario mínimo estamos hablando? el mínimo no existe de esa manera ¿no? y finalmente pues y bueno y hoy va a hablar de los nórdicos claro ¿para qué? porque claro es que es muy bonito hablar de los nórdicos uy la sociedad es nórdica qué bonita y tal igual voy a hablar de los nórdicos ¿cuáles eran los argumentos de los nórdicos? porque decían que ellos en sus países tienen la negociación colectiva cubre a más del 80 no más del 80 al 80% de las personas trabajadoras de esos países qué bonito que bien al 80% ole y decíamos nosotros ¿y el otro 20? ¿y el otro 20 qué pasa? ¿y sabéis qué pasa con el otro 20? pues el otro 20 resulta que es que ni a los propios sindicatos son personas tan precarias que ni a los propios sindicatos les interesa porque una cosa que no cuenta nadie es que en estos países toda esta negociación de salario todo el sistema de empleo que nosotros conocemos aquí el CEP la negociación de salario tal como la conocemos por la tripartita para fijar el salario mínimo con el gobierno no existe porque está privatizada y por eso los países se oponían porque para ellos un salario mínimo suponen recentralizar una preocupación que tenían descentralizada ya es que en la mesa de fijación fijaros en la mesa de fijación de los salarios se sienta la patronal aseguradora que es la que paga los subsidios que cosas eh y claro ni a esa patronal ni al gobierno ni a los sindicatos les interesa que se hable de esto porque supondría tratar de ese 20% del que nadie quiere saber por cierto yo hago aquí ahora un inciso ¿os suena que estos países son muy racistas ahora? ¿os suena? porque yo hace unos años estaba en Copenhague fijaros y tienen ahí una isla donde pusieron en aquellos días que nosotros estábamos allí yo casi me caigo cuando leí la noticia porque no me podía creer que fuera verídica que a los inmigrantes que llegaban al país para que no llegaran a Pisa Suelo danés los llevaban a una isla y los confinaban en una isla no no así está no nada ¿verdad? ¿dónde estarán representados esta ¿dónde estará la inmigración de estos países representada? en el 20% está claro y nadie se ocupa de ello y esto es protección social ¿en serio? ¿así es como nosotros conocemos el sistema? no pero fijaros es que yo ahora me explico claro digo yo ¿y cómo es que las aseguradoras? porque es que a mí le dimos vuelta porra le dimos vuelta que cuando estábamos con las pensiones dijimos pues lo vamos a ope lo vamos a estudiar cogimos el caso como nos dio más mucho de las pensiones vamos a estudiar lo que pasa con las pensiones porque en definitiva toda la masa salarial toda la protección social sabéis que al final con esta sesión y tal todo acaba en las pensiones ¿no? es como los ríos que llegan al mar ¿no? y estudiamos el caso de las pensiones en estos países ustedes sabéis el nivel de vida que la hay de allí ¿no? que o sea no sé yo la última vez que pasé por Noruega mirando restaurantes y andas por casa menos de 100 euros no te sentabas ¿no? y resulta mirando que una pensión noruega son mil euros para todo el mundo decía yo ¿por qué se sientan las aseguradoras a esa mesa? ahí lo tenéis ahí lo tenéis porque al final las pensiones son de mil euros y es por eso que hay tantos jubilados nórdicos por todos los países del sur no penséis que solamente por el sur es que aquí no pueden vivir hay sistemas de hecho específicos para tratar a las personas jubiladas en estos países que automáticamente cuando se jubilan me vaya a perdonar la expresión pero es que es así entran casi en un sistema B es decir porque tienen centros, sitios, espacios y tal que son como solo para ellos para esos que solo tienen mil euros de pensión como las aletos claro efectivamente claro si hombre los sistemas te permiten que tú tengas una pensión privada que la pagues a lo largo de tu vida que cotices y que al final hombre claro es que si tienes dinero entonces no hablamos estamos hablando de protección social en definitiva entonces os digo esto para que entendáis que los países nórdicos ahora mismo como ha habido una serie de años donde las políticas migratorias pues se han formulado simplemente pensando en que las industrias sobre todo y estas áreas las tecnológicas que sabéis que están todas en Noruega verdad está todo súper tecnificado pues de esa mano de obra que también hace falta la mano de obra base se han aprovechado de estas personas migrantes cuando ya no las ha hecho falta cuando ya han dicho uy ya no nos cabe ni una más cierro en frontera y encima los excluyo de una forma absolutamente bonita claro ahora viene Europa a tocarle las narices con la disposición de directivas como esta que es un hito y que de verdad de verdad creeros que ha sido posible que salga las condiciones que están porque el gobierno fijaros tuvimos la suerte como lo vamos siguiendo como al final pues tenemos contacto en el parlamento tenemos contacto por todos los lados y por todos los lados nos movemos y tal pues hubo un momento donde el gobierno español tenía la clave es decir si el gobierno español quería había acuerdos y si el gobierno español no quería pues no había acuerdos por tanto pudo forzar la máquina ¿vale? lo sabíamos y se lo dijimos sabemos que tenéis la clave no podían aceptar los reportes y efectivamente la directiva ha salido en muy buenas condiciones porque no solamente va a impulsar el salario mínimo a nivel de Europa sino que va a exigir va a haber un seguimiento a los países porque el problema hablamos de los nórdicos pero tenemos una serie de países al este de Europa que eso ya es el colmo ¿eh? el colmo es decir en Rumanía creo que hay un contrato que se llama contrato civil que es como un contrato mercantil pero que es que no tiene ni registro ni no tiene nada no tiene ningún tipo de reconocimiento y es el más usado en el país y es el más frecuente para que os hagáis una idea ¿no? por tanto esta directiva muy positiva va a permitir que se haga una evaluación al cabo de dos años de cómo ha sido la implantación pero no se han terminado aquí las actuaciones de parte de la comisión porque lo que sí que os digo es que para ponerla en marcha va a ser muy difícil y va a tener que hacerse muchas más actuaciones y muchas más prerrogativas desde la comisión para que se pongan en marcha ¿no? entonces y además esta directiva es importantísima con otra cuestión y es porque permite una vez que tenemos un salario mínimo en Europa desbloquear otras cuestiones sociales importantísimas la siguiente el debate sobre la renta mínima en Europa si no tenemos un salario mínimo efectivamente es muy complicado hablar de una renta mínima ¿no? y esto finalmente pues hemos conseguido que ya ahí del consejo hay una comunicación que se ha hecho en este trimestre reforzada y se va a empezar a hablar de la renta mínima tengo que decir que la situación de crisis que tenemos ahora no va a favorecer nada y eso lo diré al final quizá con explicaros un poco la cosa pero desde luego nosotros vamos a hacer como que no nos enteramos de la crisis y vamos a seguir en las mismas y bueno y en cuanto a iniciativas y voy a ir terminando porque llevo muchísimo llevo muchísimo hablando y no paro te has cumplido mucho bueno si no no paramos ¿habéis entendido que es una persona muy trabajadora y muy tenera? es que no pues el problema es que no pues bueno a ver la cuestión además es que fijaros también se habla mucho como yo me imagino yo quería también hacer a que tuviera también un poco de claridad con eso paso 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 fijaros nosotros estamos tratando de impulsar nuevos mecanismos de gobernanza lo que decíamos también cuando hablábamos de la conferencia del futuro de Europa nosotros queremos que a raíz de las conclusiones donde una de las más importantes es que hay que modificar el tratado de fundación de la Unión para dar iniciativa legislativa al Parlamento pero para también otras cuestiones pero ya se están poniendo piedras sobre en esa línea fijaros nosotros queremos pues que los mecanismos de gobernanza sean más ágiles que permita sobre todo una mayor participación a los agentes sociales que es nuestro papel evidentemente porque queremos una Europa fuerte solitaria competitiva y sobre todo sobre todo sobre todo que haga bandera del Pilar Social porque ah esa era esa era esa era otra sí porque esta mañana hemos escuchado aquí que claro que Estados Unidos está pagando a las empresas la transición claro 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 las empresas se van a Estados Unidos y a China también se van pura claro porque Europa es el único punto del planeta no se nos olvide donde a factor trabajo a cualquier trabajo se le asocia una protección social pero que somos los únicos los únicos eso en Estados Unidos no es obligatorio ni en China ni en Sudamérica pero en Europa sí y fijaros tan así es tanta conciencia hay que ya o sea hizo la comisión una comunicación por cierto donde fui yo precisamente la ponente sobre impulsar el trabajo de SET en el mundo por lo que es lo mismo acabar con el trabajo forzoso y no contenta con esa comunicación hace como tres semanas que se ha puesto se ha acelerado la puesta en marcha y ahora mismo está prohibida la entrada en Europa de cualquier producto o manufactura que tenga total o parcialmente participación de trabajo forzoso o trabajo infantil y es el único territorio en el planeta ¿vale? o sea que no paga la transición Europa a las empresas sí sí que paga el problema es que paga el problema es que paga y luego permite que las empresas emigren y eso es lo que permiten en Estados Unidos y en todos los sitios porque no exigen el problema es que aquí hay que exigir por supuesto que hay que poner fondo en esa transición ahora estoy yo de poniendo una opinión a iniciativa propia además encima si no tengo trabajo pues no lo inventamos que habla del impacto en el empleo sobre de la transición energética y ahí le estamos pidiendo a la comisión que condicione la aplicación de fondos a las empresas a esto al empleo a que hay un fondo de la transición justo ahí van las empresas a coger dinero venga si me pagan la transición pero el empleo tiene que ser de calidad que no es cuestión de que las empresas de que la comisión paga a las empresas sino de que el resultante sea un empleo de calidad y con derechos y de que el resultante sea también un empleo estable porque sabéis lo que hacen las empresas cogen los fondos aprovechan un tiempo y después se van por lo cual el roto es todavía peor ¿vale? por eso se lo estamos pidiendo ya a la comisión porque por cierto la experiencia del Next Generation ha sido fantástica no sé si os hago una rápida pasada porque os estoy volviendo loco un poco rápida ha sido fantástica porque fijaros había muchísimas cuestiones bloqueadas porque los países del este son profundamente machistas lo digo claro y había iniciativas que llevaban hasta 8 años bloqueadas o sonar ahora mucho está de los consejos de administración en las empresas paritarios prácticamente 40% de mujeres se llevaban 8 años bloqueadas porque los países del este con esto de la unanimidad se ponen a una y bloquean la iniciativa ¿sabéis por qué se han desbloqueado ahora? por los Next Generation que le han dicho ¿no quieres igualdad? no tienes dinero ala ¿no quieres democracia en el trabajo? pues ahí la lleva ¿vale? no hay dinero al único país que decir lo que le ha pasado a la mano ha sido a Polonia por la crisis humanitaria por el tema de la guerra de Ucrania al único pero a todos los demás oye fijaros que el ingrito han salido los consejos de administración la transparencia salaria todo corre todo corre todo fluye ¿eh? por esta por tanto con la transición lo mismo que no se equivoque la condición ya que ponga la condicionalidad en los fondos que se condicione a la creación de empleo estable con derechos y de calidad porque si no vamos a repetir el esquema de lo que hay y peor ¿vale? entonces bueno voy acabando porque si no podemos hacer que a la pasada mañana os hablaba de las nuevas formas de gobernanza ¿vale? aquí vamos a ver tenemos bueno las nuevas formas de gobernanza miren se están estableciendo plataformas yo yo también participo me han elegido que ha participado en una plataforma para acabar contra el sinmogarismo el fenómeno de las personas sin techo en Europa antes de 2030 y nosotros pues esa plataforma elabora su plan de acción y ese plan de acción pensemos en la plataforma donde estoy yo está ONG y están las asociaciones que representan a este a este fenómeno a nivel de Europa hace su plan de acción y el plan de acción que es una norma lo aprueba la comisión eso es una nueva forma de gobernanza más ágil ¿verdad? entonces esas son cuestiones que van cambiando son importantes y bueno yo voy a mencionar voy a mencionar que lo último con esto sí que acabo mira el año que viene tenemos una oportunidad magnífica de oro y es que tenemos la presidencia española del consejo de la Unión ¿vale? espera sí aquí aquí sí eso la última presidencia socialmente ha sido muy muy celebrada eso que es un país pequeño que es Portugal ha sido muy celebrada porque la cumbre de Oporto y el compromiso de Oporto han sido impulsores de puntos concretos de hecho la plataforma de la que yo soy se crea en esa cumbre de Oporto por ejemplo de puntos claves del pilar social del pilar europeo de derechos sociales ¿vale? entonces nosotros desde el año pasado venimos trabajando con el grupo de los trabajadores en mi comité y con el gobierno de España bueno venimos trabajando cuando yo digo trabajando está relatándole la curra para que la presidencia española además provocándolo de esta manera es decir si Portugal que es un país pequeñito y tal ha podido hacer todo esto se dice que es la hostia exactamente entonces nosotros con ellos estarán entre el 1 de julio y el 21 de diciembre el grupo nuestro de los trabajadores y organizamos lo organizamos nosotros desde OBT comisiones también pero fundamentalmente nosotros para que pudieran tener interlocución con todos los ministerios con el ministerio la Secretaría de Estado para la Unión Europea el Ministerio de Empleo de Seguridad Social Parlamento con todos los agentes para hacer una especie de hoja de ruta que fuera muy social muy social no solo muy social de los trabajadores porque estamos hablando del grupo de los trabajadores del SES ellos somos todos sindicalistas ¿vale? y para tener esa agenda con objetivos concretos ¿no? entonces aquí tenéis las prioridades ¿vale? donde por supuesto nosotros hemos incorporado nuestro tema evidentemente la jornada de las 32 horas la reducción de la jornada y por supuesto la renta básica la renta básica la llevamos por todos los sitios porque es que eso tiene que ponerse si queremos acabar con la pobreza en Europa tiene que haber una renta mínima no hay otra entonces también por supuesto las plataformas digitales tienen que salir durante su presidencia pero como os digo si no se la carga la presidencia checa ahí estamos luchando pero la presidencia checa viene con un objetivo de cargarse la directiva o sea Francia fue más sutil la dejó viva y pasó de largo pero esto es que quiere encargarse directamente hemos estado bueno entonces lo que os iba a decir en cuanto a los objetivos inmediatos con ellos pues una cumbre social por supuesto le hemos dicho por ejemplo en España que durante la crisis hemos llevado tantísimos acuerdos de diálogo social ¿qué tiene que vender la presidencia española durante su mandato? pues impulso del diálogo social impulso del modelo de diálogo social español que no es el mismo por el resto de Europa y que no tiene nada que ver con los países del este entonces hace gala de vuestro producto se lo hemos dicho así y entonces van a hacer una cumbre social y van a hacer más de un evento algunos van a ser con el comité económico social bastante donde estamos nosotros directamente la UBET directamente implicados como actores y que somos incluso quienes estamos facilitando que se puedan hacer y también fijaros en lo que es la actividad que hablamos un poco de la actividad de nuestro comité de esos dictámenes donde le ponemos los puntos sobre las vías en materia social a las iniciativas de la comisión y del consejo y del departamento también y hemos conseguido que el gobierno español a través del ministerio de empleo todo hay que decir lo que nos tenemos es realmente ahora no nos voy a ir pero nos tenemos realmente excepcional porque son el ministerio potente los temas que a nosotros nos competen en Europa pues ha pedido cuatro opiniones exploratorias al consejo económico y social que son importantísimas una negociación colectiva verde empleo verde que por cierto la voy a llevar yo como estoy llevando esta de la de la de la de la el impacto en el empleo de la transición energética parece que me voy a especializar en estos temas pues el siguiente hice el trabajo decente que salió bien porque conseguimos bueno la batalla estoy viva de milagro la batalla con los empresarios fue mortal y conseguimos decir cosas que ellos no querían no querían muerte y se han conseguido decir cosas y conforme con la OIT lo que os he dicho pedimos convenciones internacionales tratados y acuerdos y normas jurídicamente exigibles para que haya un trabajo decente en el mundo jurídicamente exigible ya está de declaraciones ya está de declaraciones hemos nos han pedido esa nos han pedido otra opinión sobre democracia en el trabajo importantísima mayor democracia en el trabajo nos han pedido también otra opinión exploratoria sobre un mecanismo de alerta social tampoco os he hablado hoy pero otra de las iniciativas que tenemos es que cambie el semestre europeo que sabéis que es el culpable de todas las políticas de estabilidad presupuestaria de esa agenda económica europea que es implacable y nosotros queremos que los indicadores sociales se incorporen al semestre europeo para que cuando se analicen las políticas de los países no solo se ve a la economía sino también se ve a cómo está lo social y ese es un trabajo que está banderando el gobierno español con el Belga y que nosotros en el comité en el grupo de los trabajadores apoyamos de manera potente esto es otro opinión importante también sobre la salud la salud mental en el trabajo ¿vale? también es importantísima y bueno en cuanto a las iniciativas las tenéis aquí y así cierro los tenéis todo escrito quedo a vuestra disposición como le dije a la compañera tenía como para 32 horas de intervención así que la presentación la tenéis a vosotros es un trabajo yo solamente deciros que es un trabajo emocionante que tengo la suerte nada más de tener compañeros extraordinarios porque estoy hoy aquí de la semana no lo pero me siento muy bien acompañada muy bien representada se nos conoce ya por ser los sindicalistas los sindicalistas de la UGT no somos consejeros siempre que a la gente le dicen consejero nosotros no esto es la de la UGT y la verdad que es un gusto el poder bueno no sé vosotros como lo veréis pero yo que vengo de la sesión sindical de repente que yo pueda exigir a nivel europeo que se escriba algo y que eso salga publicado en el boletín oficial de las comunidades europeas pues sea un buen amigo yo creo que lo entendéis todos muchas gracias muchísimas gracias y ya veis que cuando os he dicho que era muy tenaz es que ya es trabajo es un valor seguro para nuestra organización toda tu exposición muy interesante muy reveladora y todo el procedimiento legislativo para nosotros no llega como lejos pero que es complejo y agradeceros todo el trabajo tanto a Manolo como a ti que estáis haciendo porque creo que es un tema muy importante y que tiene que ver con la gran filitancia y las ganas que tenéis de que la justicia es social pero entonces eso es lo que lo que os avala y desde aquí muchísimas gracias yo no sé si por eso veis que soy una fan es que 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 yo no tengo una Europa nos toco una anécdota me conecto un día y digo a ver qué hace esta mujer allí yo no sabía de era una en el fracén no tenía en inglés y digo pero pero ¿y esto? una máquina una máquina o sea la lanza de allí y yo pensé bueno en fin bueno es una persona muy competente no sé si tenemos tiempo a ver la organización suele justitos si tenéis alguna no rompo no es que yo soy muy fan de la directiva europea hace ya unos cuantos años creo que es una lectura casi obligatoria para la cohesión de la edad sindical casi el 90% de la legislación que se aprueba en España procede directamente de la directiva europea pero ahora viene el pero a la hora de proponer las directivas europeas a los marcos de las legislaciones de cada país creo que caemos en el fallo de no vigilar y velar quién se cumpla porque voy a poner un ejemplo que hablo un menor que creo que lo abro y lo voy a hacer al mismo tiempo porque si empezamos a hablar de este menor nos podemos tirar aquí dos semanas que es de la directiva de 20 de junio de 2019 sobre condiciones laborales transparentes ¿vale? en un otro apartado que deja muy claro que la formación profesional no podrá o sea la formación profesional podrá ser descontada pero cualquier proponente no podrá ser descontada del salón de nuestra persona trabajadora llegamos a España vemos la nueva ley de información profesional aplicada desde el 30 de marzo si no me equivoco y nos meten como siempre el tema de la prevención de riesgos laborales que como todos sabremos o conoceremos debería de ser coste específico de las empresas entonces podríamos entrar a debatir si las medianas que tiene la empresa tendrían que tener alguna subvención para formar en prevención y evitar así accidentes laborales que ya estaría totalmente de acuerdo pero lo que no entiendo es como desde UGT no hacemos un trabajo para que seguramente se está haciendo lo digo de una manera muy abstracta para conseguir que todos aquellos fondos ingentes de dinero público que sale de nuestras nóminas que debería de ser y cito textualmente para aumentar el nivel productivo del país y mantener los empleos de calidad y estable se ha quedado utilizando para que las empresas de Salvador tengan dinero que tendrían que invertir en políticas de salud y prevención incluida la formación en prevención entonces estoy enamorado de las directivas europeas pero creo que deberíamos de ser todavía mucho más galantes a la hora del redactado de esta directiva y decir no, 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 no vamos a acabar con todos aquellos pequeños problemas que son tan pequeños que hablamos de una cantidad de dinero que se gasta en prevención de derechos laborales subiendo el beneficio de las empresas que no gastan en ello ni se la creen porque cuando y esto creo que todo lo que hemos demostrado a los empresarios y empresarios cuando se les toca el bolsillo cuando de verdad se cree en la política el ejemplo de la igualdad entonces me encanta soy un apasionado del trabajo que hacéis desde UGT a nivel europeo leo todo lo que sabe aunque me cueste no dormir pero luego cuando llega a España lo igual que Enrique Tala decía el tema de hostia emocionando al estar allí poder hablar interceder llega aquí es como bajona total es como de repente se te corta la barrigua y que te ponen a los chichos es que además Europa tiene especial incidencia sobre la formación porque haciendo un repaso de las de salarios mínimos por ejemplo vuelve a mencionar la formación o sea el año pasado hubo una comunicación de la comisión en esta donde se hacía la puesta en marcha del plan de acción de dinero del pilar social se hablaba de que todas las personas trabajadoras de Europa que al menos el 60% de las personas trabajadoras de Europa fijaron tenían que recibir como mínimo un mes de formación en el empleo por año y a ver dónde lo vemos eso ningún sitio o sea la formación es una de las este año que entra el año ha sido el año de los jóvenes este año va a ser el año de los jóvenes y las cualificaciones porque toda la transición digital es cualificación toda la transición hermética son empleos muy cualificados por tanto la formación está claro están todas las normas o sea escoja la norma que coja verás que si es de cuerpo social habla de formación porque es una costal haciendo referencia al primer punto quién pagará esta crisis o quién pagará esta formación las empresas o los trabajadores las trabajadoras un clásico de lo que decía él primera he litigado luego te comentaron una cosa muy bien personal mía respecto de lo que es el derecho comunitario un clásico es en el año 91 pero después salió la forza directiva y hacía muchas cosas pero lo que les decía que a una mujer embarazada no se la podía despedir ni siquiera ni siquiera en el supuesto de que el empresario supiera o no supiera lo estaba embarazada bien cuando se transpone la directiva dice evidentemente a una mujer en verdad no se va a poder despedir salvo caña causa legal ya ese matiz causa legal ese matiz ya lo buscaremos ese matiz no lo cambia consiguió lo de Rubio Zapatero y lo cambia el gobierno actual con una ministra que parece un merecer de haber sido abogada de comisiones obreras y que estoy seguro que ha sido abogada de comisiones obreras en la lista estoy seguro que algún caso de este tipo no hay nada hasta tal caso que aquí en Cataluña se hizo en la ciudad de la justicia una formada muy 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 interesante donde un juez muy afín a nosotros decía ¿sabéis cuál es la solución? lo que estamos haciendo aplicar la actividad a la ley y si el tribunal constitucional tiene algún problema que hable es decir tenemos un problema muy serio porque ese es un problema muy muy serio y muy complejo no es una parte agradecerte que alguien hable de que rompa el mito del paraíso suero ah bien porque claro el paraíso suero es un paraíso extraordinario pero es es la social con el índice de suicidios más elevado de la Unión Europea no se estará tan bien cuando la peña no para de tirarse por la ventana algo pasa allí y el paraíso suero está muy bien eso es por el clima no es por el clima es que es el clima joder tenemos la boya y la ley y la ley nos tira para la finestra y la ley nos tira allá de pagar impostos la tercera cuestión yo desde el principio y académicamente fui muy duro y muy crítico con el tratado constitutivo de la Unión Europea y de las reformas posteriores la Unión Europea se ha construido o la han construido los estados y los grandes poderes financieros los mercaderes y la Europa que hemos construido no es la Europa ni de los ciudadanos que han personalizado los otros pero dicho eso que es cierto nosotros tenemos una responsabilidad se ha hablado a un compañero que tiene una historia y que es un compañero que trabaja en comités europeos y yo también bien yo también por lo tanto he conocido la estructura y el movimiento sindical europeo bueno pues nosotros tenemos una responsabilidad porque no hemos sido capaces de amonizar el movimiento sindical de estructurarlo y yo que no estabas cuando lo he preguntado te he dicho esto realmente ¿qué narices pasa con la Confederación Europea de Sindicatos? ¿qué narices pasa con todos nosotros? oye el lobby viene de la cultura anglosajona una organización sindical no es un lobby una organización sindical como la nuestra y las cunetas hablan y se lo dije el otro día en el Parlamento o en el Parlamento las cunetas hablan hemos sido estratégicos en crear la democracia que tenemos hoy en día este país se ha construido por nosotros por lo tanto yo a mí me ofende que me digan que soy un lobby a mí me ofende que yo no te lo digo por favor tú haces lo que puedes a no lo cuando vais ahí hacéis lo que podéis coge coge nosotros no agarramos un clavo aquí yo soy tan crítico con eso como soy pero que no pasa nada yo te entiendo como ya acabo porque nos hemos de ir pues me voy a ir arriba soy tan crítico con eso como con mi organización que después de 40 años de democracia sigue sin posicionarse con fuerza para cambiar el modelo social de este país que tanto daño que hace que en marzo te dejamos un espacio para ti basta de echarle la culpa a los demás yo le voy a responder yo le voy a responder un poquito yo le voy a responder porque se le va a quedar un segundo un segundo voy a recordar un segundo porque ya termino a ver la cuestión es que cuando nosotros y yo creo que es un puesto y termino lo va trabajando nosotros hacemos todas esas cosas efectivamente por lo que tú estás diciendo yo no lo quiero decir en mi exposición porque será como digo si la Constitución Europea de Sindicato funcionara correctamente y el diálogo social formal pero vaya a ver en la presentación la cantidad de normas que nos respaldan que nos reafirman y tal y cual y cual en esas estructuras donde es complicatorio el diálogo social funcionara pues nosotros no tendríamos el papel que tenemos aquí y allí como lo que os cuento lo objetivo iríamos de una forma más direta ¿qué es lo que pasa? pues lo que he dicho también hoy es altamente que vayan allí y se rompan la cara es que cuando llegamos al Parlamento cuando nos llamaron por el tema de la directiva de salario mínimo nos dijeron que quien hasta ahora presidía la SEC que ya no está ya está en la SSI del secretario general de la SSI del Congreso ahora que ha habido en Melbourne pues que no lo habían visto nunca allí en el Parlamento partiéndose la cara por una iniciativa ¿y cómo creen ustedes que se consiguen las cosas? a ver ¿cómo? hay otro método o sea hay que inventar otro método en el mismo aquí, aquí, allá y en pequeño hay uno ¿eh? nosotros ¿qué hacemos? hermano y yo pim pam y pim pam y pim pam y pim pam y pim pam técnicos son muy válidos todos y tal y cual pero que asomen un rol de técnico y que no quieren salir del rol de técnico pero el problema es que muchas veces hay negociaciones donde solo hay un técnico es que no hay nadie que lleve un papel político entonces ¿qué es lo que pasa? ¿eh? si encima pues quien lleva el papel político a lo mejor pues no le da o no tiene la impronta de decir yo me bato el pobre aquí para conseguir esto pues no se consigue eso es que os lo digo ya aquí, allí en Pekín en Bruselas y en donde sea por tanto volvemos a lo que os dije en un principio de hoy necesitamos además mi primer análisis de la experiencia además de todo lo que hay que hay mucho que se puede usar muchas herramientas necesitamos gente comprometida y eso no cambia desde la sesión sindical arriba eso no cambia si estás comprometido descuida oye el 100% el 80% a lo mejor no lo consigues pero consigues algo ¿eh? ahora si no estás comprometido con las cosas es que no consigues nada y eso no ha cambiado y no cambia en ningún sitio y eso es un poco el análisis que... Muchas gracias Carmen y ahora ya finalizamos el acto de donde pasa Nuria Soler pero de una mujer unjetista comprometida tenaz y trabajadora a otra que va a cerrar el acto que es la Nuria Gilgada ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!